Me he agobiado, me he agobiado por el futuro porque no sé qué hacer en septiembre Ni en general con mi vida Buenos días Madre mía, qué pelos tengo, qué cara, qué todo Buenos días del lunes Por fin por aquí que hacía muchísimo que no me pasaba Estoy triste porque me gustaría estar más constante por YouTube y hacer más cosas Pero a veces siento que se hace como monótono, súper repetitivo Que mi vida ahora mismo, o sea, al final pues YouTube es un poco el reflejo de mi vida De lo que estoy haciendo ahora mismo En este punto de mi vida es como que, es como así, ¿sabes? Y siento que voy a hacer vlogs y voy a hacer weeklys que van a ser exactamente igual todo el rato Entonces eso es lo que como que me echa para atrás Hoy es un vlog bastante importante porque se podría decir que es mi último mayo siendo universitaria Por lo menos de la carrera que estoy estudiando Nunca se sabe si vas a volver a estudiar o no Pero es bastante fuerte O sea, que hayan pasado cuatro años desde que acabé la EBAU Desde que me metí a esta carrera y que la vaya a acabar ya Que en septiembre me graduo con mis amigos O sea, impactante cuanto menos Me tengo que organizar bastantes cosas esta semana Así que por aquí poco he hablado yo de mi TFG Porque realmente ha sido una cosa que he hecho en cuestión de semanas Lo he tocado durante meses Y este mayo me he puesto como las pilas Dentro de una semana tengo que entregarlo como el primer borrador Y entonces esta semana tengo que estar como a full Entonces bueno, esta semana me vais a ver agobiada por el TFG Tengo que empezar a estudiar el último examen que me queda Que lo tengo como tres días después de entregar el TFG O sea, un poco más O sea, ahora mismo estoy como con esas dos cosas Poco es que me vaya a morir En plazas más duras hemos toreado Que no se dice así, ¿no? Vale ¿Cómo ha empezado mi mañana? Pues nada, me he ido a desayunar Quería pasarme por un kiosco para ver si tenían la revista Bueno, una revista que quiero Que se llama Acero Que es como de música y así No la tenían Así que pues nada He desayunado Me he venido Y son las 10 y 20 Y media me pongo Y hora perfecta para estar como hasta las 2 O 3 horas y media Bastante bien Espero ser productiva totalmente Los problemas que estoy teniendo es que me cuesta mucho concentrarme O sea, siento que voy muy lenta con el TFG Avanzo muy despacio porque es jodido Ahora me queda toda la parte de análisis TFG es de marketing musical Luego voy a analizar la campaña de E.Z. Tangana El último álbum, el del madrileño Como fue la promoción de ese disco Y todo, 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 todo No estoy como tan contenta con el tema Porque por mí hubiese hecho algo como súper Algo materializable, ¿sabes? En plan tangible Al final he tenido que hacer pues eso Una investigación porque no me ha dado tiempo a más Así que antes de elegir el tema Y pensar lo que queréis hacer o no Sed muy conscientes del tiempo y todo Pero bueno, estoy contenta porque tampoco está siendo una carga de trabajo enorme O sea, yo simplemente lo quiero acabar, aprobar Y terminar mi carrera Si me acompañáis ya a finiquitar esta etapa de la universidad Que para mí es muy fuerte porque me habéis acompañado desde el minuto uno De mi etapa como estudiante Y de repente Se acaba mi etapa como estudiante Entonces yo no lo consigo Pero bueno Vamos a ver qué tal se da Spotify y lo que falta Top 50 Cuanto más me he arriesgado Ha sido cuando más ha respondido el público Sería uno de esos días En los que me raparía La cabeza entera No voy a soportar que me queden Otros casi 30 años Con la regla O sea Qué tortura Mi intención era parar hace media hora Pero quería terminar De pulir algunas cosas Ayer cené pasta con mis amigos Y hoy más pasta Pero es lo que hay Me pasa mucho ahora que estoy haciendo este FG Que como no estoy acostumbrada a hacer trabajos de investigación De análisis De como de escribir Siento que tengo que releer y rehacer Y tardo un montón todo el rato todo lo que hago O sea siento que no tengo nada explotada Esa parte de No se han enseñado en la carrera como a A eso A hacer trabajos de investigación y así ¿A ti te parece normal? ¿Qué deciros de mis uñas? Primark 1,50 Me las pegué Me las limé Y me las pinté Chicos estoy tan contenta Me llevan ya dos semanas durando Súper básicas Pero al menos no tengo como Ese dedo de mierda Vale Se me han despegado algunas Pero me las he vuelto a pegar Y la verdad que bastante bien Bastante conseguido Pues esto es lo que voy a hacer Mientras Me zampo Estos pedazos de macarrones Tengo esta cosita aquí Tan absolutamente insoportable Este calor chicos Que amo el calor Y que hago el buen tiempo Pero es que He venido dando un paseo Y Es que es sudor O sea me tengo que hacer Esta coleta No comentaré Acerca de mi pelo No comentaré He ido a dar clases particulares He vuelto dando un paseo O sea que súper bien Chicos me estoy quedando Sin absoluto pelo Es que no No es apreciable Lo poco que me ocupa Es que hoy Me he visto la coleta Y he dicho No me puedo creer Que este sea mi pelo Esta mañana Me he dividido bastante bien Lo que quería hacer Y como antes de irme He acabado la parte del TFG Que quería A falta de Corregir algunas cosas Voy a estudiar un poco Para el examen Que tengo el día 24 Que no he empezado Absolutamente nada En plan voy a ver un poco Los apuntes que tengo Absolutamente destruida Bueno chicos Doy por fin quitado mi día Lo que acaba de pasar Uña saltarina Se me acaba de saltar Esta uña No pasa nada Porque encima ahora Me las iba a limar un poco He editado un tiktok Os lo he subido Un blog Que hice el otro día Así que good Hoy hemos cumplido con Hacer TFG Contenido para redes sociales Que estoy grabando vídeo Y he subido uno a tiktok He dado clases particulares He estudiado también Día perfecto He ido a desayunar fuera Con esto y un bizcacho Se acaba mi lunes Muah Muah Huile nuevo este libro Gracias por leer A ti guapo Buenos días chicos Voy a terminar de desayunar Mientras estaba leyendo un poquitín Me está dando mucho tiempo a leer estos días Así que estoy avanzando súper lenta Pero bueno, me está encantando el libro Es súper chulo Está narrado de una manera súper divertida Tengo que recordar todo el rato a cuando era pequeña Voy a ponerme ya de ya a hacer cosas Tengo hasta la una y cuarto para hacer cosas Que luego tengo como una videollamada ¿Tres horas solo? Jodido ¿A qué quiero hacer hoy? Principalmente tengo que seguir con el TFG Voy a leer todo lo que hice ayer A ver si tiene sentido Y me voy a meter en el tercer punto de mi análisis Sobre bueno pues todas las estrategias de marketing Que estaré todo el día de hoy Que tengo todo el día Si con suerte durante todo el día de hoy lo puedo acabar genial Pues mañana por la tarde vuelvo pronto y hago algo guay Mañana voy a ir a San Isidro Tengo tantas ganas chicos de ir a San Isidro Siendo madrileña desde los cero años Y no he ido nunca O sea a ver si he ido cuando era pequeña y tal Pero ahora si de mayor con mis amigos No ha coincidido Y ayer por la noche me arreglé las uñitas Ay mía este pelo Mira este rizo más mono Es que luego ves por aquí delante Yo no sé por qué por aquí delante no se me define Este Bonísimo Os voy a contar algo que vi ayer en el podcast este Que estaba escuchando de Petangana La canción de Tú me dejaste de querer Es una kumba bachata Que nació de la búsqueda que estaba haciendo En plan intentando mezclar la música folclórica Y la música urbana contemporánea Es un poco lo que intentaba transmitir Petangana en el álbum Y nada eso Estoy deseando en verdad que saqué más música Ahora no sé por qué me apetece Pues eso Un poco que vuelva el trap Porque me apetece El otro día estaba yo por Gran Vía Escuchándome la canción de It's a rap team It's a rap team Y es que me flipa esa canción A mí me gusta mucho la de Yellow Esa canción A todo volumen Por la calle La hostia ¿Quién habéis visto este videoclip? Chulo, eh Chicos ¿Mirad quién está ahí? ¡Holi! ¡Llegó! Vamos a abrirlo todos juntos Nice ¡Madre mía! Que lo vas a probar ya mismo Vamos Mirad esto Me queda súper largo Pero es tan bonito El vestido del verano Este top Buenísimo Ay me flipa Este Esta bermuda Bien, ¿no? Quedan bastante bien en realidad O sea, de cintura y eso Me quedan bien Eso sí Me hacen súper Excesivamente plana Pero bueno Lo que pasa es que son súper anchos Sezco un minion La camiseta Súper mona Mirad Se abre por ahí No sé qué es lo que pone Pero bueno Es monísima Me he retocado un poquitín Ahora tengo la videollamada en nada Bueno, para una cosa que quiero hacer el año que viene y tal Pero I don't know Nada, pues sigo aquí con el TCG Que es que voy hiper lenta, chicos Es que voy Y he perdido ya toda la mañana Porque no estoy inspirada La vida a veces es tan complicada Que la vida laboral La vida académica Cuando acabas la carrera Esto está siendo horrible O sea, me encantaría Podría haber sido una persona Que hubiese dicho desde el primer momento Quiero hacer esto, esto y eso Y tenerlo súper claro Que fuese súper fácil el camino A ver que tampoco Cuando es fácil el camino Tampoco Hay adrenalina, ¿no? Pero es que también Como que ahora digo La adrenalina me sobra Pero bueno, nada He tenido eso la videollamada Era un poco pues De cara al año que viene Que quiero pues Meterme a algo Hacer algo Buscar trabajo Pero también quiero seguir aprendiendo De toda esta industria De todo el panorama de la comunicación Que es tan amplio Que no sé Qué hacer Qué no Si voy a hacerlo bien Si voy a tomar el camino correcto O sea, no sé Estoy tan agredida en cuanto a eso Pues quiero seguir estudiando Y quiero seguir viendo Más posibilidades Pero no os metáis nunca A una carrera de comunicación Sin saber qué es lo que queréis hacer Lo único que sé Claro que quiero Bueno Una cintita de lomo con queso Haz Pachito A él también le gusta Esto de estar con Las hormonas revolucionadas Es decir, con la regla Tener un mental breakdown Te destroza por completo Me he agobiado Me he agobiado por el futuro Porque no sé Qué hacer en septiembre Ni en general con mi vida No sé lo que me gusta Lo que no me gusta Bueno, ya os lo he dicho antes Es que este mundillo es un poco Así que me voy a hacer un café Voy a comer unas galletitas Y voy a seguir con el TFG Nos vamos He hecho ya descanso Parón del TFG Ya más o menos he terminado Lo que quería terminar No me ha dado tiempo A acabar como El epígrafe En el que estaba Tiene como super apartados Pero bueno Jueves, viernes, sábado, domingo A tope Y lo acabo Y voy a bajar a Grey Y me voy a empezar a preparar Porque hoy Se sale Bueno, como habéis podido comprobar Solo se necesita un poco de chapa Pintura y actitud Para volver a nacer O sea, esto Exacto Divertido Aquí en mi casa Nos vamos Mua Pero ella nunca engorda Mirad que guapas estamos Guau, arte Y los ya Hayas saludado Zona cervecera Brian Brian Y ahora toca La comilona Madrileños Madrileñas ¡Hala! Nos hemos comprado Roastfish Madre mía chicos A veces una chica Lo único que necesita Tras un día de fiesta Es hacerse el skin care Ponerse un chándal Recoger la habitación Y revivir O sea, estoy ahora mismo Como nueva He llegado a San Isidro Súper cansada Porque claro He dormido cuatro horas Luego me ha activado O sea, la verdad que no No noto la falta de sueño Pero ya cuando Hablamos un ratazo Andando hacia el metro He dicho Estoy molida Hoy me voy a ir a dormir Prontito Voy a hacer ahora Algunas cosillas Para matar un poco el tiempo Y aprovechar Que son como las siete y media todavía Tengo aquí todos los azucarillos Que me he ido bebiendo De los cafés De estas últimas semanas Que ya no me acuerdo Ni de cuándo es cada uno Que bueno, ya sabéis Y si no lo sabéis Pues estoy haciendo un cuadernito Con todos los cafés De 2024 Entonces los estoy pegando Así Y poniendo la fecha Súper chulo la verdad Que ahora no me voy a acordar De ninguno de estos Voy a leer un ratito Bajo a Grey Me voy a cenar hoy chicos Una sopa O sea, todo lo que necesito Aparte de mi skin care Ponerme cómoda Recoger la habitación Es una sopa Parece domingo Y los domingos Y mañana ya nos levantamos pronto Y retomamos la rutina Ha sido tan divertido San Isidro El ambiente Madrid Bueno, lo privilegiada Que yo me siento De vivir en Madrid De sentirme madrileña De la cultura que se crea De ver a disfrutar A la gente mayor Que tiene como Esa historia Y no sé Se me pone la piel de gallina Es que me parece Buenísimo la verdad Cualquier tipo de tradición De como Una manera de Conectar también Como con el pasado Y con todo lo que fue La ciudad Me pongo por intensa Pero es que me ha encantado Además me he comprado Mi boina Mis claveles Ha sido como Chuli chuli Madre mía chicos Esto y a la camita Mirra 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 Irre Mirra Me Mirra 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 En la cena de hoy vamos a poner a prueba Estos fideos Me apetece tantísimo Me los compré el otro día en el Lidl Y no sabéis las ganas que tengo Fideos orientales Terry Jackie Dulce y picante, favoritísimos Y un poquito de aceite Esas son todas las indicaciones que nos dan Lleve a ebullición Y vierta el contenido Es que chicos, lo que me apetece es comer Un palillo Esto tiene bastante buena pinta ¿No? Un toquecito de aceite De sésamo Ala, joder, siempre me paso Mazo, tío, nunca está de más Y pues ya estaría, a mangiare Deja de ser un fideonormalillo Pero el sabor está bueno Está bueno, está bueno Momento skin care Mejor momento del día Tengo la cara súper bien Lo que mejor tengo literalmente es La frente O sea, la tengo súper lisita Os juro que Porque esta parte siempre la tengo un poco Como con más granitos Normalmente la nariz Y esto Os puedo recomendar Este gel limpiador Me voy a dormir Después de este día tan divertido En el que solo he estado sentada En una silla Adiós Buenos días Lo primero Lo segundo Estoy abrumada De tanta música Que ha salido nueva Todo el disco de Billie Entero Que me gusta todo O sea, me ha gustado Es que me han encantado Todas las canciones Mira, he marcado como Favoritas De la primera escucha Chihiro Wildflower The Greatest Increíble O sea, el final de esa canción La Mugda Maví Y Blue Todas me parecen increíbles No tengo palabras Es como que lo ha sacado así De repente de la nada Sin ningún single Ni nada Y no me está dando tiempo A procesar Lo mucho que me gusta También ha salido Album de Nico Miseria Que yo no la escucho mucho Pero bueno Le daré una escucha entera Solo he escuchado La que tiene con Diego 900 Un montón de gente más O sea De repente Fua Los viernes a veces Me he preparado el desayudito Hoy no tenía tostados Así que Me he hecho esto Creo que voy a leer un rato Porque ya sabéis Que me gusta un poco Leer mientras desayuno Procederé A salir con el TFG A ver si me cunde la mañana Yo siempre he sido De las personas Que he dicho A mí el café No me hace nada No noto que yo me tome un café Y diga No voy a poder dormir O estoy como súper nerviosa Tal Excepto Una etapa de mi vida Del año pasado Que no podía tomar café Porque me sentaba súper mal Que no me activa Por así decirlo ¿Sabes? Vale pues Me he tomado Un café Descafeinado hoy Porque no tenía Lo que estoy notando Como mis párpados Están cayendo No, o sea No va broma Estaba yo así En el ordenador En plan No puedo con mi vida A ver No quiere decir Que sea fruto Del café descafeinado Pero Yo lo dejo ahí Aquí estoy Con el TFG Me acabo de terminar Otro apartado Hoy en media hora He estado como súper Creo que tengo que estar Como enfocada Como inspirada ¿Sabes? Si no me cuesta mucho más Pero bueno Viviendo aquí todos los libros Que me he ido leyendo Últimamente Que los tengo como esparcidos Porque como veis Mi estantería No tiene ningún sentido Y ahora que este año Estoy volviendo a retomar La lectura muchísimo más Y estoy súper contenta De eso Me gustaría tener como Mejor colocados Los libros ¿No? En plan Cualquier estantería Que ponga en mi habitación Porque ya me ha pasado Muchísimas veces Es un nido de mierda Aquí abajo Son un montón de libros Que quiero quitar Y que quiero vender Y que quiero no los vendo Los puse en Wallapop Hace muchísimo tiempo Y pues no No En cuanto ya haya entregado Todo junio Quiero organizar Mi armario Que obviamente Tendré que poner Armario de verano Aunque lo tengo ya Muy mezclado todo Últimamente la verdad O sea Como que mi ropa Ya no se diferencia Entre invierno y verano Si voy a organizar También la estantería Todos los libritos Es que me encantaría hacer Una zona de lectura En mi salón Como con una sillita Una luz Una plantita Pero Lo pienso Y digo Si está guay Luego lo pienso Y digo Es que no pega con mi salón El momento en el que me independice Ya lo haré Cuando tenga una casa Me haré Mi rincón del café En el que invertiré mi dinero En una cafetera De barista En un rinconcito Donde poner mis cosas Mis tazas Mis vasos Será perfecto En un rincón de lectura O sea Creo que mi casa Si alguna vez Tengo Se basará En rinconcitos Literal Porque tampoco quiero que Mi futura casa Sea una casa muy grande O sea No me gustan mucho Las casas grandes La verdad No sé ni por qué Estoy hablando de esto Es como que estoy Como divagando A ver si acabamos ya Esto Que es que La mañana de hoy Ha acabado para mí He cerrado el ordenador Me ha cundido Muchísimo O sea He hecho Dos apartados enteros Ahora ya solo me falta Un subapartado Un epígrafe De la gira De Desencantar Ni afinar Que luego hablar un poco Del documental Con eso Terminaría todo Solo me faltarían Las conclusiones Me encanta hablar con vosotros Del TFG Cuando realmente yo creo Que no os importa Esta tía Hace un vídeo De 20 minutos Hablando del TFG Nos la suda Me he salido ahora Al Mercadona Porque quiero comprarme Café Que ya os he dicho Que se me había acabado Y leche Porque si no sé Que mañana Tengo un hambre chicos Y me voy a hacer Estos tortellini Que me los compré El otro día Me hice la mitad Y tengo que acabarlos Porque si no se van a poner Manitos Unos raviolillos Con queso y ketchup O sea Y tomate El pescadito rebozado Que hizo ayer mi mami Solo tenía Esto De gazpacho He estado descansando un poco Me he dormido Porque he tenido Un cansancio extremo Y he dicho Mira mejor dormirme Media hora Descansar Lo voy a seguir Al final nunca es media hora Porque sí que me despierto Pero luego me quedo Como 10 años Con el móvil A lo que bueno Pues ya son casi las 5 Pero bueno Justo me he hecho Un cafecito Del iPad Porque voy a estudiar He decidido Que ahora por la tarde Voy a avanzar En el examen Que tengo el viernes Que literalmente Ni lo he tocado Tengo aquí los apuntes Porque al final Nunca me los he impreso Ni nada Siento como que necesito Muchos estímulos En el sentido de No puedo estar Por ejemplo Todo el día O toda la mañana En la misma mesa Sentada En la misma silla Sin otro tipo de cosas Porque al final Como que me acabo Saturando Y no soy Nada productiva Pero como que necesito No sé Movimiento un poco Y luego ya Si termino pronto O bien Intento terminar El último apartadito Que me queda del TFG O bien Pues no Porque Porque luego Voy a salir un ratillo Y ya está Paco Telepisa Hola chicos Y hola Mis amigos de Youtube Hola Estos somos Grey y yo Terminando de editar Este vídeo Que estáis viendo A día 31 de mayo Este vídeo está grabado De hace dos semanas ya Espero que os haya gustado Un montón Un montón Un montón Esta semana Voy a grabar Así que el domingo que viene Tendréis otro vídeo Espero Espero que os guste mucho Hasta la próxima Gracias.